Estamos culminando con la etapa de lo que es la pavimentación y a continuación vendrá el tema de la demarcación horizontal y vertical, es decir, la colación de la cartelería y la señalización de los cruces peatonales, etc. Y estamos terminando la iluminación del cartel de acceso. Y con eso culminaríamos la primera etapa. La segunda etapa consistía en realizar las bicisendas, las sendas peatonales y las calles colectoras y la iluminación, tanto peatonal como de vereda. Eso yo posiblemente estaré viajando mañana porque están cambiando los organismos de Contralor a ver con quién tenemos realmente que dialogar para poder continuar con estas obras. En otro de los puntos que se ha avanzado es en el arreglo de las veredas y ya se están cumpliendo los plazos. Sí, con la presencia de las nuevas autoridades que ha tenido la provincia. Unos dos tuvimos una reunión en La Plata, después vinieron acá a Trenquelauken, han puesto en marcha el asunto y se ve que ahora el cambio que la gente está trabajando con distintos equipos. Un 2018 también bastante cargado de proyectos. Sí, estamos trabajando en un proyecto para un recambio lumínico, a ver si podemos presentarlo a la Nación para poder realizar, cambiar luces a la LED.